Hey, ¿qué pasa peña? La historia de Chile es bien curiosa. En 1971 era un país que, unánimemente, por todos los partidos políticos, aprobó la nacionalización del cobre. Cuatro años después, en 1975, implantaba el programa de privatización más salvaje que jamás haya puesto en marcha un gobierno. Para que eso se pudiese llevar a cabo y sin ningún tipo de protestas, Chile tuvo que sufrir un intensísimo estado de shock. Esta es la tercera entrega de la colección Doctrina del Shock. Y no os preocupéis, que están pensados para que cada uno tenga sentido por sí mismo, así que si no viste los otros dos, no pasa nada. En la primera parte conocimos cómo la CIA, muy interesada en el control mental, contactó con los psiquiátricos para encontrar fórmulas que convirtiesen la mente en un lienzo en blanco. En la segunda descubrimos cómo la agencia se dedicó a implementar los resultados dentro del campo de interrogatorios. Pasando así de la teoría a la práctica, y hoy veremos cómo se trasladan esas ideas de lo individual a lo colectivo. El sitio que eligió la CIA como campo de experimentación fue Chile, y la fórmula que se aplicó fue una intensa represión y una limpieza ideológica que depuró a las voces incómodas tras el golpe de estado de Pinochet. La película que he elegido para profundizar en este tema es Missing, de Costa Gabras y del año 1982. En ella se señalan algunas de las estrategias que tomó el gobierno a la hora de administrar la violencia. Gracias a esa suma de casos particulares, consiguieron inducir a la población el miedo que los terminó paralizando. Lo primero que encontramos es que Missing está basada en hechos reales, tomando la información para construir el guión de archivos oficiales. Es curioso la cantidad de registro burocrático que permite conocer, bueno, no todo, solo una parte de lo ocurrido. Una vez terminada la dictadura, se crearon comisiones para intentar esclarecer lo que pasó en esos años. Al primer informe que hicieron se le conoce con el nombre de Retic. En este vídeo, varias veces nos referiremos a él, ya que muchas de las situaciones que aparecen en el metraje se describen en Retic. La película arranca presentándonos a Charlie Yavet, una pareja estadounidense que se mudó a Chile. Él dedica su tiempo a escribir cuentos para niños, aunque ocasionalmente también redacta artículos en un periódico chileno de izquierdas. Ellos están viviendo en los días posteriores al golpe de estado de Pinochet. Costa Gabras nos enseña las calles de Santiago sumidas en el caos. Gente tirada en el suelo, barricadas, fuego, los militares desplegados por toda la ciudad, tiroteos casi constantes que ocurren además de manera aleatoria, el toque de queda, la hipervigilancia, los secuestros por parte del ejército en plena calle, las filas con registros, en fin. El director supo perfectamente transmitir el terror y el sentimiento de inseguridad que se vivía después del asalto al poder por parte del ejército. Otra cosa que llama la atención de estas prácticas de terror urbano es que muchas son a plena luz del día y con una impunidad acojonante porque realmente no tienen otro nombre. Bueno, sí, política del miedo. Todo este ambiente peligroso finalmente acaba pasando factura a la pareja yankee. Una mañana Beth vuelve a casa encontrándose el piso hecho un desastre. Un vecino que la conoce del barrio la comenta que a la noche apareció el ejército y que se llevó a su compañero. En ese momento es cuando el padre entra en escena. Él es el auténtico protagonista de esta historia. Además, nos da una visión muy particular y privilegiada. En los estates es un pez gordo con contactos, algo que le abre las puertas de la embajada. Con él nosotros también accedemos a los sitios donde se mueven los hilos. Costa Gabras no oculta ni un minuto la idea de que la CIA estaba articulando el golpe. En casi todas las instituciones públicas que aparecen en esta película hay algún estadounidense que asesora algo, lo que sea. Además, la mayoría de gente que habla con el padre tras el golpe tienen puestas sus miras en otros lugares que sufrirán la inestabilidad, como Bolivia o Brasil. Gabras lanzó un dardo envenenado en esta conversación donde se habla sin nombrarla a la Operación Cóndor, que por cierto trajo las dictaduras al cono sur. De hecho, este autor señala la importancia de las embajadas para desestabilizar la región hasta que la hundieron en la miseria, haciendo de ella un patio trasero dócil y explotable. No olvidemos que América Latina es una de las regiones más ricas en todo, desde petróleo a tierras raras. Mejor pobres y sometidos que compitiendo de tú a tú en el mercado. Y estos son los que exportan la cultura de la competitividad. Curioso. Esa conversación que escuchamos hace un minuto fue su primer contacto con los funcionarios destinados a Chile. A raíz de ese momento encontrar a su hijo se convertirá en toda una odisea. Mirad, esta es su ruta. Luego de recogerle en el aeropuerto hay una primera reunión en la embajada para conocerse y ponerle al día con la investigación. Se oye en muchas promesas que a Beth ya le resuenan a palabras vacías. Probablemente por eso ella responde cortante y crispada. Vale la pena detenerse en este sentimiento de frustración que sentían las víctimas y que queda bastante bien reflejado en el informe Retic. Tras esta, tienen más. Hay un interrogatorio informal en la recepción del hotel donde se aloja el padre de Charlie. Más tarde tienen un encontronazo con un agente secreto que les está clavando un micro, pero no sé si esto vale, digamos que no. Así que la tercera vez es la reunión con el embajador en su despacho. La cuarta es en comisaría con los militares que le llevan al estadio nacional, el campo de fútbol que se convirtió en campo de concentración. Un lugar que tuvo más de 7.000 detenidos durante meses y varios cientos de desaparecidos en sus instalaciones. FIFA consideró que era el lugar ideal para hacer la clasificación al mundial. De hecho, visitó el espacio aún con los 7.000 reclusos y dijo, todo nice. Es más, lo sacaron de la instalación deportiva horas antes de que empezase el encuentro. En fin, ya le dedicaremos un vídeo a FIFA. Llevábamos cuatro mareos. El quinto es una visita a la morgue acompañado por los burócratas yankees. La sexta es a la fundación Ford. Y la séptima es de nuevo en la embajada donde le comentan que es posible que su hijo haya abandonado el país, además porque se ha juntado a la guerrilla. Parece un chiste de los Monty Pythons, pero no. Antes mencioné que esta fue la ruta institucional, con organismos oficiales. Aparte, para descubrir lo que le ocurrió a su hijo, visitan a amigos, vecinos, congregaciones religiosas, periodistas, organismos de derechos humanos, edificios de refugiados y seguramente me dejo alguna. No sé hasta qué punto alguien que no lo ha vivido puede ser consciente del desgaste psicológico que eso supone para las familias, que son incapaces de descubrir el paradero de su ser querido. Respecto a esta idea de la reconstrucción de la memoria y de su aspecto subjetivo, es uno de los temas de la película. Además, Costa Gabra sabe trasladar el problema del recuerdo a la gran pantalla. Es muy inteligente ver cómo este director resuelve lo del testimonio y de cómo cada testigo tiene su propia realidad en la cabeza. Supongo que ciertas cosas de las que vamos mencionando resultan familiares, pero esta seguro que os va a sacar una sonrisa. Hay huelga de camiones, de camioneros, y están bloqueados todos los caminos. Sí, gracias. ¡Fucking great! ¿Qué es? Esta idea formó parte de los planes de la CIA para desestabilizar Chile. La idea era cortar la cadena de suministros. La Asociación de Transportistas recibió casi 2 millones de dólares de la CIA, así que comenzó una campaña de desabastecimiento que bloqueó el país, pero que también logró que Allende saliese reelegido en las parlamentarias de 1973, pasando del 36% del total a un 42. Vamos, que el plan de la agencia fracasó porque el pueblo estaba bastante politizado. Es más, el rotundo fallo del plan es lo que llevó al golpe de Estado. Merece una mención especial la transformación que sufre el padre, un tipo conservador, poco soñador, patriota, que cree que el Estado funciona y que las instituciones son honestas. En cambio, se encuentra con burócratas dando golpes de Estado, ocultando información, gastando los fondos públicos, mintiendo a su gente e incluso haciendo desaparecer ciudadanos de su propio país si con eso protegen sus intereses. El ver todo esto y el enfrentarse a la cruda realidad le transforma. Empieza a contemplar el Estado como un ente que mira por su beneficio y no por el de la gente, y a los burócratas ya no les ve como colegas, sino como simplemente los encargados de poner esa maquinaria en marcha. Por otro lado, todo esto también le ayuda a empatizar con las ideas de su hijo que por aquel entonces le veía como poco más que un hippie, dándose cuenta así que lo que él decía y que las luchas que tenía pues no eran tonterías. Dejando de lado esto, hay otra serie de elementos que describe Costa Gabras con imágenes y que son señaladas en el informe Rettig. Por ejemplo, hay un momento en el que se ve a alguien flotando en el río. Eso fue una constante para hacer desaparecer cuerpos. Aquí, en esta parte del Rettig, se explica un poco más en profundidad cómo funcionaba la práctica. Otro detalle que pone en sintonía el informe con la cinta son los secuestros selectivos o los asaltos a las casas y así de veras hay un largo etcétera. Es curioso que cuando desaparece Charlie en el minuto 24, no sabremos nada de lo que le pasa. Conoceremos dónde estuvo las horas previas a la desaparición, porque lo único que queda es el recuerdo de la gente que lo vio con vida. Por eso, los flashbacks siempre saltan a momentos previos. La peli te deja con esa sensación de incertidumbre. ¿Qué pasó en sus últimas horas? ¿Qué le hicieron? Si realmente queréis saber cuál fue su destino y cómo trataban a los reclusos chilenos, tenéis una película cubana de 1979 titulada Prisioneros Desaparecidos. No la voy a dedicar mucho rato porque es realmente bestia, pero en ella tenéis toda una colección de tormentos para usar en interrogatorios. Todo este miedo a ser detenido, a sufrir esas atrocidades o a las desapariciones selectivas dejaron en la población chilena un terrible sentimiento de miedo que les paralizó. Es aquí donde entra todo lo aprendido en los psiquiátricos y de lo que la CIA tenía conocimientos. Además, ya vimos que la agencia participó muy activamente en el golpe de Estado. La teoría de Naomi Klein en la doctrina del shock es que aplicaron lo aprendido en los psiquiátricos y en los interrogatorios para llevarlo al campo de lo colectivo. En 1975 sube al Ministerio de Economía de Chile, De Castro, un tipo educado en la Universidad de Chicago por Milton Friedman, la persona que, según Klein, diseñó la doctrina del shock. A los educados bajo el paraguas de Friedman en el neoliberalismo se les conoce como Chicago Boys. Estos tipos escribieron un paquete de medidas medio disparatadas que no les interesó ni a la derecha conservadora. Ya vimos al principio del vídeo como este grupo político también votó a favor de la chilenización. Alexandri, cuando ojó el ladrillo, dijo Vamos, que Alexandri se dio cuenta de que ese paquete traía ganancias a corto plazo porque vendía a lo público pero después arruinaría al Estado. La historia del ladrillo, que es el nombre que recibió el paquete de medidas que querían implementar los Chicago Boys, continuó hasta que De Castro consiguió venderles el programa a los militares, que eran incapaces de diseñar un paquete propio, precisamente porque no eran muy intelectuales. Bueno, honestamente no tenían ni idea de economía y De Castro supo decirles las palabras que querían escuchar. ¿Por qué De Castro insiste en todo esto? Pues básicamente porque el pensamiento militar tiene una cosmovisión donde el orden y el control importan. Por eso este ministro usó esa palabra, aunque realmente lo que hizo fue colarles un plan económico que iba en contra de los intereses del Estado que ellos defendían porque lo desarticulaba. El ladrillo de control no tiene nada, es dar total libertad. Realmente ver cómo el ejército cae en esta trampa resulta casi irónico, o bueno, no, porque es lo que la CIA había calculado. Para eso se llevó a los Chicago Boys para educarlos sobre economía desde los años 60. Mirad, escuchando a los Chicago Boys di con una frase que resume perfectamente la doctrina del shock desde el punto de vista del ganador. Creo que esto lo sintetiza todo. Cuando aplastas al otro y eliminas la crítica, eres libre. Suena un poco como peligroso, no sé qué opináis vosotros. Son estas libertades de los liberales, como la idea de libertad económica que está restringida a un grupo privilegiado, para unos pocos. Y me temo que este es el gran problema de los modelos económicos que últimamente están tan en alza, que hacen alarde de la libertad, pero que se dejan fuera a la mitad de la gente y que solo les interesa el beneficio personal. De nuevo, escuchad a un Chicago Boy en una entrevista que da su opinión al respecto. Y prestad atención porque esto del egoísmo está como muy latente. No tengo idea por cuál fue la motivación. Me cago en la motivación. Lo que importa es que Chile ganó con eso y yo gané mucho con eso. Si es que ellos mismos lo dicen. Al final, lo que están buscando este grupo de economistas es erosionar el estado para entrar ellos y sus amigotes a vaciar las arcas públicas. Nos han vendido como riqueza generalizada el beneficio de unos pocos. Simplemente lo que se dio fue el trasvase de la propiedad pública a unas muy pocas manos privadas. Y ojo que no estoy defendiendo la propiedad del estado. Si la fuente es de un burócrata que me limita el acceso, eso es una mierda. Si la fuente está en manos privadas y me va a comercializar el acceso, pues tal vez es una mierda aún más grande. Lo que está claro es que entre los Chicago Boys y Milley no hay demasiada diferencia. Es el mismo discurso, pero con otro título. Argentina entró en un corralito justo por vaciar su estado a favor de manos privadas, no del colectivo. Chile hizo igual y los ANCAP planean volver ahí. Oíd esto y decidme si no es el discurso anarcocapitalista de todos los días. Ni lo que es de uno difícilmente lo pueden disfrutar el resto. Acabais de escuchar al ministro de Castro, cabeza visible de los Chicago Boys. Creo que por fin ya muchos ANCAP pueden ver con estas frases que todas estas ideas que les venden como nuevas son el neoliberalismo de toda la puta vida. Ese que genera injusticia y de la que no quieren preocuparse. A mí me tiene absolutamente sin cuidado la desigualdad. Hay que disminuir el grado de envidia. Poco más hay que añadir. La crítica a los Chicago Boys sale sola cuando los dejas hablar libremente un rato. Los tipos han diseñado un modelo económico sin tener en cuenta ningún tipo de moral o de ética. Para mí las relaciones económicas son simplemente fórmulas para interactuar socialmente dentro del intercambio. Si sostenemos nuestras relaciones en valores como el egoísmo, la insolidaridad y todo esto, pues nos encontraremos cada vez en un mundo más injusto y polarizado. Dejando de lado esto, el paquete de medidas que implementaron los Chicago Boys había sido pensado y dado por la CIA, no lo olvidemos, y se tuvo que aplicar bajo un golpe de estado. Me flipa infinito que haya necios que lo hagan su bandera. A Chile solo le pudieron colar esto después de someter a la sociedad a un fuertísimo estado de shock. En el canal de Antropología en la Sombra analizo ahora las distintas estrategias del gobierno para atemorizar a su población. Todo quedó registrado en el Reddit, así que repasaremos ese documento. Si el tema os está interesando, tienes anclado como primer mensaje un link y también ahora debería estar apareciendo en pantalla una miniatura que te enviaría ese vídeo. Y ya solo me falta enviar un saludo a Gigi Byte, a Armande Chomon y al resto de gente que me apoya con todo esto. Muchas gracias por buscar mi trabajo, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.